Sí, yo creo que una gran diferencia respecto a Cerro fue el nivel de Arturo Vidal. Jugó bien, Vidal. Jugó bien. Jugó bien, estuvo... Yo diría, si no fue su mejor partido desde que volvió a Colo-Colo, estaba discutido. Sí, fue su mejor partido. Yo creo que fue el mejor partido. Terminó bien, llegando, casi es el gol del empate. Recuperó un balón que fue gol, que no un arma. Sí. A mí lo que me sorprende es que, bueno, cuando yo era técnico me daba la sensación que cuando enfrentamos equipo difícil, el equipo chileno estaba atento. Estaba aprendido, estaba concentrado. Cuando enfrentaba a ese equipo más débiles es cuando más le costaba. Y yo creo que ayer el equipo, los dos equipos, Occhipato y Colo-Colo, estuvieron atentos. Estuvieron dispuestos a hacer cosas que... Y digo esto por qué, porque no puedo creer que jugadores que en el medio local no tengan un ritmo físico interesante, sí lo tengan a nivel internacional. Ahora, es que a mí pasó algo parecido, porque yo creo que el... Yo esperaba menos de Colo-Colo. Esperaba menos de Colo-Colo y rindió más de lo que yo esperaba. Y Fluminense, yo esperaba más y rindió menos. Se dieron las dos cosas. O sea, se dieron las dos cosas para hacer un partido que estuvo a la mano de haberlo podido... Pero rindió menos Fluminense porque Colo-Colo creo que lo llevó a rendir menos. O sea, lo tenía muy estudiado. Fluminense juega sin posiciones fijas. Falcón a veces aparecía casi cerca del área siguiendo a Cano, que tocó una pelota y fue gol. Sabían que por el lado izquierdo de Marcelo era el lado por donde tenían que atacar. Sí, y bueno, lamentablemente Wimber no estuvo en su día. No solo se fue expulsado, sino que los dos goles vinieron de ese sector. Pero fue más por detalles que por alguna supremacía muy marcada. Vidal dice que no jugó bien, que su físico está mejor y que terminó sin dolor. Espero que el cuarto partido vean el Vidal que conocen. Yo creo que se acercó bastante al Vidal que conocemos esta versión. Mucho más cercana a la que vimos, por ejemplo, cuando jugó a Media Máquina en el Clásico, por decirlo. Yo creo que él viene incrementando su rendimiento. Cada vez juega mejor. Creo que lo de ayer fue el mejor partido de Vidal desde que regresó. Yo creo que Colo Colo viene jugando bien a nivel internacional. Que el partido pasado le costó, diferente a que le cueste a que juegue mal. ¿Entiendes? O sea, no hizo el mejor partido. Yo creo que fue el más bajo. Pero también hay que mirar que hay que enfrentarse a un equipo paraguayo con un bloque... Pajísimo, replegado, un 4-5-1. O sea, fue difícil el partido y lo terminó ganando igual. Pero pasa que creo que obnubila un poco el análisis porque en el campeonato no está ganando, está perdiendo. ¿A cuántos puntos está la UBA? ¿9? 9. A 9. Y no jugando bien. Claramente el análisis uno dice, no viene fuerte. Pero el equipo titular en Copa viene compitiendo. Otra cosa...